Y el buen síntoma de la economía que está creciendo en cuanto al automóvil se refiere son concesionarios como este, Automóviles Beni Fernández, que inauguraba sus instalaciones. Unas instalaciones que, aunque llevan ya un tiempo operativas, se ponían oficialmente de largo con esta presentación en Sociedad, un concesionario de coches de alta gama ubicado en Vigo, en la Avenida de Madrid, en el polígono de Asgandariñas. En Automóviles Beni Fernández podemos encontrar coches de ensueño, solo aptos para determinados bolsillos, Ferrari, Aston Martin, MG, McLaren, las marcas más deseadas del mercado. En definitiva, coches que dejan a más de uno sin aliento. En este concesionario también encontramos coches únicos, vehículos de alta gama con preparaciones especiales, como estos dos Porches Cayenne y Panamera, con preparación Magnum, ancheados y trabajados cuidadosamente, y que guardan bajo el capón más de 600 caballos de potencia. Además de Porsche, el concesionario también cuenta con las preparaciones exclusivas de BMW y Mercedes, la Hammond y la Prabus, coches que ya les anunciamos pasarán por las pantallas de cambio de rasante. En nuestra sección Únicos les mostraremos cada semana obras de la ingeniería como estas, auténticas joyas sobre ruedas. ¡Gracias!